¿Qué es la justicia digital? Es cierto que en 2015 y 2018 ya se contaba con algún artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial donde manifestaba que se podían hacer notificaciones vía electrónica. Sin embargo, pues ni abogados, ni personal, ni la Administración de Justicia se preocuparon por instar al tribunal a que ya se pusiera en marcha el juicio en línea. Tenemos dos juzgados digitales donde se atiende jurisdicción voluntaria y estamos ya trabajando con la suscripción de tecnologías de la formación del Poder Judicial de esta Administración, elaborando, programando el juicio en línea que pues esperemos que en principios del próximo año o en el primer trimestre se pueda echar a andar. No es una cuestión de un día para otro, es una cuestión que me... No es un día para otro, es una cuestión que me... No es una cuestión que me...